Profesores, estudiantes y trabajadores de la comunidad universitaria de Mayabeque participaron en el acto de constitución de la Cátedra de Educación Sexual. La jornada estuvo presidida por la doctora en Ciencias Mariela Castro Espín, directora del centro que rectorea esta disciplina en el país. El hecho de que el gobierno de la provincia, el partido y la universidad hayan tenido interés en tener un vínculo más estrecho con el Programa Nacional de Educación y Salud Sexual que coordina el Centro Nacional de Educación Sexual, es realmente el momento oportuno para que se cree la Cátedra y desde el trabajo y el apoyo de la Cátedra se puedan desarrollar las actividades que en otras provincias ya estamos desarrollando. Universidad, Inclusión y Desarrollo es el nombre de este espacio de salud y calidad de vida. El papel de la universidad sería el clave desde el punto de vista de la ciencia, lo que aporta la ciencia y su papel intermediario entre gobierno y comunidad. La jornada se convirtió además en un momento de múltiples celebraciones. El 94 aniversario de la Federación Estudiantil Universitaria, los 60 años de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Día del Educador. Un espacio donde el reconocimiento por la obra de la vida y el esfuerzo no faltó. En Mayabeque, Ariadne Arrúez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.